Pupilas de azul extraño El día que me dejaron mi bien No anunciaron su partida Pupilas de cielo breve ¿Dónde andará no me mirá? No ven que alargan mi noche No ven que acortan mi vida No ven que alargan mi noche No ven que acortan mi vida ¿A quién están alumbrando? Si eran mi luz, don de anillo De tanto vivir en sombras Hasta mi rumbo he perdido De tanto vivir en sombras Hasta mi rumbo he perdido Ay, lai, 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 lai ¿Quién se ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién los llevó si eran míos? ¿Quién se ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién los llevó si eran míos? ¿A quién están alumbrando si eran míos? ¿Dónde han ido? De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo ha perdido. De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo ha perdido. La, 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 la...